A la nueva generación, con esa sensación extrovertida, es mucho más cómoda de lo que me imaginé. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Manuela Vázquez y hoy vamos a conocer a uno de los modelos causantes de que Hyundai haya sido un gran éxito en México. Hoy vamos a conocer a nada más y nada menos que a la nueva generación de Hyundai Creta. La historia de Creta en México es corta pero rica. Llegó en el año 2016 y de inmediato se colocó entre los modelos más vendidos de Hyundai por su practicidad, buen equipamiento y precio competitivo. Ahora, esta segunda generación evoluciona en todos los sentidos, pues más allá del diseño, trae motores sumamente eficientes, así como una buena oferta tecnológica. La gama Creta ofrece dos opciones de motor, siendo el que tenemos en la versión que probamos hoy, que es la tope de gama que la marca llama Limited Turbo, un 1.4 litros turbo de 138 caballos de potencia y 178 libras-pie de torque. Todo esto se acopla a una transmisión automática DCT de doble embrague y 7 velocidades que envía la potencia a las ruedas delanteras y destaca por sus cambios suaves y progresivos. Pero de manejo, hablamos más adelante. Como dato curioso, Hyundai tiene una iniciativa de dotar de un porcentaje mayor de acero a todos sus modelos y en el caso de Creta 2021, su estructura ha sido reforzada en un 65% de acero avanzado de alta resistencia para absorber las fuerzas de impacto de choque, superando los tipos de acero convencionales. Y, continuando con temas de seguridad, cuenta con seis bolsas de aire, frontales, laterales y de tipo cortina, control de tracción, de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, distribución electrónica de frenado, frenos de disco en las cuatro ruedas y, por supuesto, sistema de frenos ABS. Sus rines son de 17 pulgadas hechos en aluminio. Y en la parte trasera vemos el mismo patrón de diseño en cuanto a la posición de luces, pues se dividen en tres cuerpos de cada extremo. Y los faros delanteros, además de tener un diseño extrovertido, como bien lo sabía ser Hyundai, cuentan con encendido automático, con luces LED y fijos de halógeno. Su precio va desde los $352,200 pesos mexicanos, que esos son aproximadamente $17,700 dólares americanos, hasta los $462,200 pesos mexicanos en la versión que probamos hoy, que esos son aproximadamente $23,200 dólares americanos. En su interior continuamos con esa sensación extrovertida que nos da su exterior e incluso me atrevo a decir que en su interior lo sentimos más, se siente más juvenil. Muy buena combinación de materiales, de colores. Básicamente todos son plásticos rígidos, incluso acá en la puerta también. Aquí sí tenemos acolchado y el volante es un volante que nos recuerda bastante a el que vimos hace poco en Tucson. Si quieren ver el video completo de Tucson, se los dejo por aquí. Muy, muy buena máquina. Y bueno, vamos a encender el auto. Tenemos encendido un solo toque para que comencemos a ver cómo toman vida nuestras pantallas. Cluster de instrumentos. Tenemos una combinación en el centro digital y a los lados tenemos información análoga, o sea, con agujas. Y una pantalla de infoentretenimiento de 10.25 pulgadas que particularmente me gusta muchísimo. Lo rápida que es, lo intuitiva, buenos gráficos. Y por supuesto tenemos conectividad con Apple CarPlay, Android Auto, radio MFM, Bluetooth. Incluso puedes conectar puertos USB y tener acceso a ellos desde acá. Rápidamente vas a home desde aquí, favoritos, puedes cambiar canciones, subir y bajar volumen desde acá. Muy intuitiva, muy fácil de interactuar con ella. Además tenemos una cámara de reversa que se activa cuando venimos aquí a reversa. Miren ahí. No tiene la mejor resolución, pero se agradece que tenemos sensores en la parte trasera. Y también líneas de ayuda dinámicas. Eso quiere decir que se mueven cuando muevo el volante y me indica hacia dónde va la colita de la máquina para estar más atenta, hacia dónde podría tener el riesgo de un posible golpe. Continuando por aquí, tenemos un aire acondicionado de una sola zona automático. Lo hace muy bien. Las perillas se sienten bien. Quizás este material, no soy muy fan de este de aquí, pero las perillas se sienten bastante, bastante bien. Muy intuitivo. Continúa con ese lenguaje intuitivo y amigable. Muy claro. Los botones necesarios, ni más ni menos. Eso está muy bien. Además, tenemos por aquí un cargador inalámbrico para nuestro celular. También tenemos dos puertos USB tipo A, como también una salida a 12 voltios. Siempre se agradece tenerla. La palanca de cambios es una palanca de cambios que me gusta, que es alta, porque eso me va a permitir, cuando la lleve de manera deportiva, sí, llevándola hacia mi cuerpo, la puedo llevar manual o deportiva. Y esto va a permitir que esté más cerca al volante, así voy a poder hacer los cambios de manera más cómoda. Sin embargo, si no quieres utilizar esto, puedes llevarlo de manera tradicional en drive y no pensar en nada de eso y no soltar el volante para nada. Ya tú decides. Además, tenemos en esta máquina tres modos de manejo. Sí, desde aquí los vamos a cambiar. Tenemos el modo eco, tenemos el modo sport y el modo confort. Allí pueden ver otros tres que están sombreados, pero estos no los tenemos activados aquí en México. Además, ya que estamos aquí, les muestro el clúster de instrumentos. Vamos a poder ver diferente información, básicamente, de nuestros viajes y también para modificar ciertos elementos del auto. Por acá vemos temperaturas y cómo está nuestro combustible. Por acá vemos revoluciones y acá en el centro vemos velocidad. Además, en el volante vas a poder, por supuesto, interactuar con el clúster de instrumentos, pero también vas a poder programar el control de velocidad, tener acceso a la conectividad Bluetooth, hacer llamadas, cancelar llamadas, también subir volumen, cambiar canciones. Está básico el volante, pero lo necesario. Eso me gusta. Además, continuando por aquí, tenemos movimientos eléctricos para los cuatro vidrios, bloqueo central para los seguros. También vas a poder bloquear los vidrios, como también mover los retrovisores de manera eléctrica. Muy completo. Algo que también se mueve de manera eléctrica es el asiento del conductor. Tiene movimientos eléctricos, eso siempre se agradece. Tenemos también buen espacio por aquí para almacenar y acá para una botella grande y más espacio para otros elementos. Continuemos por aquí en el centro, que nos despistamos por allí. Vamos a ver, miren, aquí tenemos el freno de mano electrónico, el auto hold, que lo puedes activar desde aquí. Yo pensé que aquí podríamos ir directamente a la cámara de reversa, pero no, definitivamente para la cámara de reversa debes de ir ahí y presionando este no encuentro que suceda nada en la máquina. A lo mejor está desconectado o podrías activar algo aquí, eso se los quedó debiendo, pero no nos hace nada en este momento. Aquí tenemos dos espacios para botellas o vasos, muy buen espacio. Y miren aquí la llave, aprovecho y se las muestro. Se siente bastante bien la llave. Tenemos además un espacio aquí en el centro, una guanterita, donde no tenemos ni salidas de puerto USB ni nada más, pero se agradece tener ese espacio y también acá para apoyar nuestro brazo a la hora de viajar. El asiento, un asiento que particularmente me gusta, una buena combinación de materiales. No sé qué tan bien vaya a envejecer este color blanco, me gusta ahora que está nuevo, pero con el tiempo, bueno, ya saben que los jeans a veces dejan como el colorcito azul ahí, van destiñendo, entonces yo posiblemente lo seleccionaría de otro color, pero se ve muy, muy bonito así y el asiento se ve muy bien terminado en esta piel sintética y acá que es perforada, lo cual le va a dar una frescura adicional. Acá en la parte delantera tenemos además una guantera muy amplia, está bastante, bastante cómoda, eso se agradece. Tenemos además aquí la posibilidad de poner nuestros lentes y vamos a tener aquí iluminación en la parte delantera. Y bueno, eso es todo en las plazas delanteras. ¿Qué dicen si nos vamos a conocer? Las plazas traseras. Venga. En las plazas traseras inmediatamente nos encontramos con el mismo lenguaje, mismos materiales. Se percibe bien, no tan amplia, debo decir la verdad, pero vamos a ver cómo se vive. A ver si se vive igual de lo que se percibe. Y bueno, debo de resaltar que ya en el interior aquí en las plazas traseras es mucho más cómodo de lo que me imaginé y más amplio. Sí, miren aquí qué buen espacio tengo con relación a mi cabeza. Y miren acá, miren acá. Mis rodillas tienen más de un puño acá de espacio. Puedo estirar los pies muy bien. Y yo no he cambiado mi posición de manejo. Excelente espacio. Mejor del que me imaginé, la verdad. Muy, muy bien. Además, muy buenas amenidades. También tengo aquí la posibilidad de bajar aquí el apoyabrazos y tener aquí espacio para botellitas o vasos. Como también voy a tener las agarraderas, iluminación aquí independiente en la parte de atrás. Y, bravo, bravo, tenemos salidas de aire acondicionado como también una salida de puerto USB y espacio aquí para guardar elementos. Portarevisteros también en ambos espaldares. Y lo mejor es la posición de mi espalda. Voy muy cómoda. Tiene un ángulo bastante, bastante agradable. Y bueno, ahora sí, ¿qué dicen si nos vamos a conocer la cajuela? Venga. Y su cajuela es una cajuela que no es la más amplia. Sí, recordemos que es una SUV, pero es una SUV compacta. Sin embargo, es versátil. Tenemos aquí un espacio tipo bolsillo. Tenemos esta malla que nos va a permitir tener los elementos seguros. Y también tenemos iluminación aquí en la parte de atrás. Y tenemos una muy buena llanta de refacción completa con todo su kit para cambio. Tenemos también esta bandeja que no va a permitir que vean lo que tenemos en el interior. Y bueno, ahora sí que dicen si nos vamos a probarla. Venga. Sensaciones de manejo de Hyundai Creta. Lo primero que debo de mencionar es que en general es confortable sin ser una SUV dormida y aburrida. Porque debo de ser muy honesta. Y es que cuando veo su diseño exterior, a pesar de que es extrovertida, porque sus formas, sus diseños no son tradicionales, sí destaca, digamos, en diseño. Es un diseño que no me habla de un auto que tenga un manejo como el que tiene esta máquina. Que debo de resaltar ahí que es muy bueno, mucho mejor de lo que me imaginé. Tiene una suspensión que sí es suave, que absorbe muy bien las imperfecciones del terreno, pero que se comporta mejor de lo que me imaginé. Es que es un poco más rígido sin perder confort, lo cual te da mucha seguridad a la hora de salir a carretera para poder maniobrar y llevarla y exigirle o sobrepasar. Lo hace bastante bien. Incluso en la ciudad, para navegar en el tráfico, lo hace muy bien. Y eso combinado con las sensaciones al volante que me entrega, porque es un volante que es suave principalmente, pero que no es anestesiado. Algo que yo me esperaba y era que iba a ser muy anestesiado y no me transmite bien. Y algo donde el auto se comporta muy bien es cuando lo llevo a Sport, o sea, manual, y también en el modo Sport. Responde muy bien. Prácticamente no le siento turbo lag. Yo acelero e inmediatamente tengo reacciones. Es un muy buen acelerón, ¿eh? Sí, sí, lo hace bien. Responde muy bien. Incluso el sonido del motor te deja sentir esa potencia de un motor que es pequeño, pero que es bastante efectivo. Muy distinto a cuando estamos en el modo eco y la llevo en drive. Ahí sí le siento turbo lag. Ahí sí siento un auto que quizás es un poco más dormido. Un motor, perdón, más dormido. Pero que cuando vas a estar en la ciudad yo te recomendaría que estuvieras ahí, porque bueno, el tráfico, vas a estar ahorrando combustible sin necesidad de llevar el auto tan al límite. Cuando vas a salir a la carretera ahí sí te recomendaría que lo lleves en el modo Sport, porque sí cambia bastante esa entrega de la aceleración. Se siente bastante, bastante distinto el auto. Hablando de la posición de manejo, es una posición de manejo muy cómoda y que debo de resaltar que el volante tiene movimientos en profundidad y en altura también. Algo que siempre, siempre se agradece en un auto para lograr esa posición de manejo perfecta que tú buscas. Y aquí eso se logra rápidamente. Vuelve esa palabra de amigables. Amigable también en la posición de manejo. Igualmente con la comunicación con el exterior. Es una comunicación muy buena con el exterior. No le siento puntos ciegos. Los retrovisores hacia los lados me dejan ver muy bien. Y hacia atrás, excelente visual. Igualmente para estacionarla es muy amigable, muy fácil de estacionar. Gracias por supuesto a sus dimensiones, pero también a que tenemos un muy buen radio de giro. Y bueno, creo que con esto hemos entendido por qué Hyundai Creta ha sido una de las causantes de que Hyundai tenga tan buen éxito en México. Ahora sí los dejo. Espero les haya gustado el video. Muchísimas gracias por estar aquí y espero verlos en un próximo video. Besos. Y ya saben que esto no se acaba tan fácil. Para quienes son nuevos en el canal, en esta sección hablamos de los peros o de las cosas por mejorar que le veo al auto que acabamos de reseñar. En este caso son básicamente dos. La primera se trata de los materiales de la cabina en general. Se perciben muy bien, pero no se sienten tan bien. Se siente algo de austeridad ya cuando tú empiezas a tocar los materiales, a interactuar con ellos. Creo que ahí perdemos un poco de puntos. Y el segundo pero se trata de la transmisión. Es una transmisión DCT de 7 velocidades que particularmente creo que sí es un poco lenta y eso le quita a las buenas sensaciones de manejo que tiene el auto en general. Creo que perdemos ahí también puntos. Básicamente esos serían mis dos peros porque de resto creo que es una máquina bastante completa, también teniendo en cuenta su segmento y teniendo en cuenta su precio. Y bueno, ahora sí me despido. Muchísimas gracias por estar aquí y espero verlos en un próximo video. Les dejo un beso. Se cuidan. Bye.